En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11 le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, buenos días para todos. Javier Martínez, nuestro operador, hoy al comando de la super consola de Ecomedios. Hermosa mañana en Buenos Aires. Marcela Barbero, radiante como todos los días. Hola Hugo, muy buen día. La tele con el partido de River, va ganando River 1 a 0, como contaban hace un ratito Marcela con Tomás. Así que felicidades para las gallinas que parece que llegan a la final y por ahí caras largas para los del otro lado. Me parece que viene el otro. No, no vino, no vino. Pero le vamos a preguntar en un minutito a Gerardo Puig, que es lo que está viendo él a través de la televisión, porque entiende mucho más que nosotros. Gerardo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andas Hugo? Buen día para todos. Bueno, River la pasó mal en el primer tiempo, pero ahora parece que la cosa la gana, la emparejó y pudo haber marcado nuevamente. Sí, la verdad que sufrió mucho y mucho más de la cuenta River en el primer tiempo. Marcelo Barbero claramente la gran figura del equipo, solamente por el cordobés. Es que River no terminó en desventaja en la primera parte. Tuvo tres chances muy claras el conjunto japonés. Ya en el segundo tiempo y a partir, me parece, de lo clave que fue el ingreso de Lucho González en la mitad de la cancha para intentar clarificar un poquito todo lo que pretendía, pero no podía materializar River. El equipo de Gallardo se paró decididamente en campo rival. Empezó a rinconar sobre su arco al conjunto local, al San Fresa, a Hiroshima. Y terminó encontrando el gol a partir de una jugada de pelota parada, es verdad. Un centro de Tabarebi Udés. Maidana, que incomoda al arquero, termina ganando en el área. Y con el arco a disposición, Lucas Salario, de cabeza, le da la ventaja parcial. Pero ya era River el dominador del partido y ahora, obviamente, con la obligación del conjunto local de salir a buscar, tiene chances, recién pudo ampliar la ventaja a partir de Rodrigo Mora. Y se va encaminando ya a la final del Mundial de Clubes. Bueno, final que jugará contra el ganador del partido, que se jugará dentro de un ratito nada más. Entre el Guangzhou, este chino, y el Barcelona, nada menos. Mañana, mañana. ¿Ah, mañana es? Ah, pensé que eran los dos en el mismo día. Bueno, mañana en Yokohama van a enfrentarse Barcelona y el Guangzhou de China, el equipo de Luis Felipe Scolari. Y a partir de ahí sabremos quién será el rival, en principio, de River, en principio del equipo de Marcelo Gallardo, que como decíamos, le gana 1-0 al Sanfres de Hiroshima y se mete en la final. Párrafo aparte, Hugo, para los más de 15.000 hinchas de River que están en ese estadio. Realmente impresionante la cantidad de hinchas millonarios y el aliento durante todo el partido. Ya había algún murmullo, obviamente, a partir de lo que mostraba el equipo en la mitad de la cancha, sobre todo en el primer tiempo. Pero ahora con la ventaja es toda una fiesta ahí en Osaka. Bueno, estarán faltando, ¿cuántos? ¿7, 8 minutos? 7 minutos de tiempo reglamentario más lo que adiciona, así que yo imagino que en 10 minutitos terminará el partido. Bueno, entonces retomamos el contacto cuando esté por terminar y ojalá que con el triunfo de River y que no merezca alargue porque me parece que ese sería el camino, ¿no? Si hay empate. Exactamente, exactamente. Así que esperemos por la gente de River que al menos se mantenga así. Bueno, en un ratito retomamos el contacto, Gerardo. Abrazo. Hablando de River, entonces, con Gerardo Puig y con este triunfo parcial que tiene en Japón. Y ahora sí, Marcela, vamos a pasarle el limpio a los oyentes cómo va a venir la jornada de hoy. Recomendación número uno, no abrigarse demasiado, al contrario. Parece ser que llegaremos a 30 en la máxima del día, ¿no? Sí, así indica el servicio meteorológico, una máxima de 31 grados. Tenemos ahora cielo despejado en la ciudad, 22 grados 9 la temperatura, 88 es el porcentaje de la humedad, y la presión 1015 decimal 4 hectopascales. Será una jornada con cielo o agua parcialmente nublado, y vientos moderados a regulares del sector noreste con ráfagas hacia la tarde. La lluvia aparentemente llegaría en el día de mañana, hubo donde bajaría no tanto la temperatura, más pronunciado el descenso para el día viernes y para el día sábado. Pero en principio, 31 grados de máxima para hoy, y reiteramos el alerta verde emitido por el servicio meteorológico para la ciudad de Buenos Aires por esta ola de calor. Bueno, empezamos por el fútbol, porque el fútbol está sucediendo en este momento, pero hay cualquier cantidad de temas, varios vienen de la jornada anterior, otros nuevos se están agregando, y tienen correlato político, judicial, económico, y también, por supuesto, social, porque está esta historia de la emergencia eléctrica, que todavía no sabemos muy bien de qué se va a tratar, si cortes programados, si reducción de energía en el alumbrado público y en las vidrieras. El ministro Juan José Aranguren pidió comprensión y pidió colaboración de todos para ahorrar, dejó algunos consejos, pero él habló de colapso, nada menos, al borde del colapso. Pero bueno, para no llegar al colapso, ¿qué se necesita en los próximos dos años? Más allá de todas las cuestiones de fondo, tenemos que ver qué hay que hacer durante el verano para evitar que a tanta gente, como viene sucediendo, cuando levanta la temperatura, le pasen cortes que son imprevisibles, y que también son imprevisibles los tiempos de duración de esos cortes. Así que me parece que es un tema verdaderamente importante. Y después hay una catarata de temas judiciales, algún policial también, y ya mismo lo voy a consultar a Rafael Saralegui, porque si bien aquí en la Argentina Amado Boudou y Ricardo Jaime tuvieron protagonismo en los tribunales, me parece que la noticia que más impacta es la de Moria Kazan en Paraguay. En todo caso, lo que le da titular hoy a prácticamente todos los diarios populares. Moria, presa, y además dicen que le encontraron cocaína en la cartera. Fue el tema de todos los canales de televisión durante toda la tarde de ayer, ¿no? Sí, claro. Sobre todo porque se pensaba que era un trámite que ella iba a hacer a Paraguay para terminar con esa causa inicial en el 2012, por la sustracción o desaparición de una joya, y que iba a hacer algo más de tipo administrativo. Lo cierto es que llegó a Paraguay, la detuvieron, tuvo una audiencia ante una jueza quien ordenó que fuera trasladada a una cárcel común, la cárcel del Buen Pastor, y ahí se produce este hallazgo de 1,6 gramos de cocaína. Eso es lo que dio a conocer el Ministerio de Justicia de Uruguay, en su cuenta de Uruguay, de Paraguay, en su cuenta de Twitter, informó del hallazgo de casi 2 gramos de cocaína. Cuando estaba ingresando Moria Kazan a la prisión, dicen que la droga estaba oculta en su billetera. De todos modos, la abogada paraguaya que la asiste, ayer sembraba dudas sobre esto, dijo que podría haber sido plantada la droga, porque tampoco se entiende mucho que haya ingresado al país, haya hecho todos los trámites aduaneros, y además que Moria queda detenida apenas llega, porque tenía una orden de captura, o sea que la requisa no se hubiera realizado antes. Además ella sabía que iba a ser detenida. Sabía que iba a ser detenida, por eso llamó tanto la atención el hecho de que, según las autoridades de Paraguay, tenía la droga escondida en su billetera. Ayer había alguna duda, porque la ley paraguaya sostiene que la tenencia de hasta 2 gramos de cocaína se considera para uso personal, para consumo, y no está penada por la ley en Paraguay. La única duda era si en rigor pudiera haber sido acusada de contrabando de drogas, esto es que hubiera llevado la droga desde la Argentina hacia Paraguay, entonces ahí la cuestión sí podría complicarse. De todos modos, bueno, eso está por verse, entonces si se le inicia otra nueva causa o no, recordemos que el viaje era para terminar con una causa en la que ella se la acusaba de haber sido responsable de la sustracción de unas joyas durante un evento que ella había ido a realizar a Paraguay en el año 2012. Bueno, ella pensó que iba a hacer todo un trámite de 24 horas y lamentablemente esto se va a dilatar. Y de hecho había alquilado una vivienda allá, pensaba que le iban a dar un arresto domiciliario, pero directamente la trasladaron a una cárcel común, donde anoche compartía una celda con otras tres detenidas. Bueno, el título de crónica es durísimo y cuenta toda la historia que refiere Rafael. Moria vive un infierno, titula el diario popular. Si querés llorar, llora. La tapa del diario muy. Y en todos los casos aparece la imagen de Moria Kazan con anteojos negros allí en Paraguay. Por supuesto que el titular de Moria también está en otros medios, está en la tapa de Clarín, está en la tapa de Tiempo Argentino, en lugares más chiquititos, pero ayer fue, como decíamos recién, tema de todos los canales de televisión. Igualmente el tema central del día, y así por lo menos lo demuestra, las tapas de La Nación, de Tiempo Argentino o de Clarín, es la designación que hizo por decreto el gobierno de dos juristas para que integren la Corte Suprema. Con algunas novedades que tienen que ver fundamentalmente con declaraciones de Ricardo Lorenzetti, que es el titular de la Corte. Les dio la bienvenida a los nuevos jueces, habló de su categoría, dijo que le va a tomar juramento, no dijo cuándo, pero dentro del macrismo hay como un ambiente de... parece que metimos la pata. La idea es no dar el brazo a torcer, y la idea también, o al menos es lo que muchos le piden, es volver para atrás con esta historia. Me parece que ya no tiene margen político el gobierno, sobre todo porque esto le produjo, dentro de Cambiemos, una fractura bastante, bastante clara. Hubo muchas críticas, hubo algunas justificaciones, todavía no se entiende muy bien el porqué, algunos hablan de demostración de fuerza, de poder, algunos piensan que se equivocó el timing, el gobierno, que primero tendría que haber mandado a los pliegos, y si le decían que no, quizás en ese momento utilizar este artificio que hasta ahora en la legislación argentina no tenía antecedentes, salvo los de la conformación de la primera corte hace 150 años. Verdaderamente el tema siguió dando que hablar, y fueron muchos los que pidieron, incluidas varias ONG, que todo volviera para atrás. Nadie pone en duda la categoría profesional ni moral de los dos juristas que han sido nombrados, pero evidentemente el procedimiento no parece el más apropiado. Dice Clarín, negocian cuando asumen los nuevos jueces de la corte, y esto tiene que ver con lo que comentó Lorenzetti ayer, sin dar fechas. Dice Tiempo, pese a las críticas, el gobierno ratificó el decreto de la corte. La Nación titula, las designaciones en la corte desataron críticas de opositores y de aliados, y precisamente eso es lo que marca la etapa de Página 12, con una etapa muy creativa, un tiro en el pie, un par de zapatillas amarillas, que se ven fotografiadas, y una de esas, las dos zapatillas, con un agujero. Masivo rechazo a nombramiento por decreto de jueces de la corte, va desde los propios aliados hasta connotados juristas, pasando por el conjunto de la oposición. Todos le reclaman a Macri, que dé marcha atrás con su decisión de evitar el Senado. Pero anoche, en La Rosada, insistían con la medida. Justamente anoche, yo estuve presente en la cena de ADEPA. ADEPA es la asociación de editores de la República Argentina. En este momento acaba de terminar el partido de River, ganó y pasa a la final. Vamos a ver con quién le toca jugar esta final, todos esperan, y yo también, obviamente, que sea con el Barcelona. Así que ahora vamos a tomar contacto enseguidita con Gerardo Puy. Pero mientras les cuento, que en esta cena que hicieron los editores de diarios, fue Mauricio Macri, llegó, estaba previsto en la agenda 9.40, llegó 9.42 en punto, cansadísimo, realmente la cara de Macri decía que había pasado un día realmente muy, pero muy movido, y me imagino que viene de este ritmo de varias jornadas atrás. hizo un discurso bastante medido, hablando del rol de la prensa, y pidiéndole a la prensa que le marque los errores, y además agradeciéndole la labor de muchos medios que durante los tiempos kirchneristas tuvieron algún tipo de dificultades. y cuando terminó ese discurso, que no habrá durado ni 10 minutos, pidió disculpas y se fue. Pero verdaderamente se lo vio muy mal, muy agobiado, yo creo que más que por cansancio, pero hago este punto, cuando él dice, pido a la prensa que me marque los errores, a mí me parece que la prensa en general le ha marcado que esto que pasó con la Corte ha sido un error político. Nadie es capaz de pedirle que dé marcha atrás, porque si es una cuestión política, evidentemente, y él quería marcar un territorio de fuerza, parece difícil que vuelva para atrás. Pero en todo caso sería interesante que alguna autocrítica surja del propio gobierno, porque esto prácticamente le rompió el frente Cambiemos. Ayer fueron muchas voces, Ricardo Gilavedra, Julio Cobos, recuerdo también a Ricardo Alfonsín, fueron muchas voces dentro del radicalismo, sobre todo las que marcaron la disidencia. Así que sigue siendo este el tema central de la jornada. Gerardo, nos contás entonces, este final terminaron los últimos minutos y tuvo por ahí alguna mini zozobra, pero no nada fundamental, ¿no? Exactamente, Hugo, no pasó mucho más desde la primera entrada hasta ahora. River ganó, River se metió en la final del Mundial de Clubes. ¿Previsible? Bueno, se dio la lógica y ganó, es verdad. Lo que no esperaba nadie era que sufriera tanto, que Marcelo Barbero fuera figura y que necesitara de la cabeza salvadora de Lucas Salario para meterse en la final del Mundial de Clubes, en la que enfrentará, si se diera la lógica, al Barcelona. Bueno, habrá que ver qué pasa mañana con el equipo catalán y también con el Guauzou de China, pero lo cierto es que River con sufrimiento dio el paso que necesitaba. Ahora esperará, imagino, en el deseo de los futbolistas y también de los hinchas, más allá de lo complejo del escenario, al Barcelona para tener esa final soñada desde hace varios meses, ¿no? Desde el momento que terminó la Copa Libertadores, desde que festejó frente a Tigres de Monterrey, River soñó con una final del Mundial de Clubes ante Barcelona y, bueno, puede llegar a darse el domingo a partir de las 7 de la mañana. Habrá que ver cuál es la suerte del conjunto catalán mañana. Está bien. Bueno, yo no quiero meter Puba porque acabo de ver la repetición con total tranquilidad y la verdad que a los hinchas de River les debe importar nada que yo diga lo que voy a decir ahora. Pero me da la impresión que en el gol de Alario hay falta del delantero porque se apoya en demasía sobre un defensor japonés para dar el salto. Pero esto lo veo ahora en una repetición, te diría, casi en cámara lenta. Igualmente, ¿quién le quita a los 15.000 hinchas de River la alegría, no? Porque ahí se los ve a todos festejando. No, claramente. Fue local River, la verdad, que pese a enfrentar un equipo japonés, la cantidad de hinchas más de 15.000 de River que estuvieron en el estadio y en Osaka y que obviamente se sumaron algunos más, según lo que se estima para estar en Yokohama el domingo, ha sido impresionante, batiendo un récord como nunca antes en una final intercontinental. Bueno, en este caso, semifinal de Mundial de Clubes, un equipo argentino con tanta cantidad de hinchas fue realmente impresionante. Y pese a que sufrieron, como decíamos, pudieron festejar sobre el final y desatar una verdadera fiesta rojiblanca allí en Osaka. Bueno, dos cositas, dos misiones te doy. La primera, que recojas algunas opiniones de los futbolistas, sobre todo, de Gallardo si se puede. Y la segunda, hablar del culebrón de la AFA, del nuevo presidente, que veremos si el día viernes se concreta, pero bueno, hay todavía muchas dudas al respecto. Si te parece, en un ratito volvemos, ¿sí? Dale, Hugo, perfecto, un abrazo. Bueno, ahí estamos con Gerardo Puig, con este triunfo de River rumbo a la final del Mundial de Clubes. Del cepo cambiario, hablamos luego, luego de la pausa. Porque hoy, por ejemplo, la tapa del diario La Nación se juega, y mucho, y lo hace además un periodista, que de temas económicos y de contactos dentro del área económica, bueno, no le faltan. Nuestro colega Martín Canenguiser sostiene que ya está redactado el tema de la salida del cepo y de la eventual devaluación. Y anoche, en el Banco Central, se comenzó de alguna manera, o se continuó armando el terreno. Se hizo una licitación de letras, se presentaron los bancos, en algunos casos con plata propia, y en otros casos con plata de los clientes, diciendo que querían que el Banco Central les pague 38%. Y esto fue lo que resolvió cortar la entidad financiera. Así que ha fijado una tasa del 38 a 35 días, para tratar de darle una zanahoria a los eventuales vendedores de dólares, para que no hagan, o para que traten de irse a pesos. Para que de algún modo estén incentivados en vender algo de dólares para pasar a una tasa de interés. La verdad que con las tasas en alza vamos a tener algún periodo recesivo. Pero bueno, es en todo caso lo que me imagino yo que está dispuesto a pagar el gobierno para tratar de salir del cepo lo más rápidamente posible. Les debía el titular de la Nación, de esa nota de Canenguiser, es el segundo título, dice, ya está redactada la medida para abrir el cepo y devaluar. Prevén hacerlo esta semana, luego de sumar 10.000 millones adicionales a las reservas. 9 y 29 minutos de esta mañana. Está Lucas Salario hablando en este momento. No tenemos la oportunidad de escucharlo. Pero en un ratito nada más vamos a tratar de escuchar alguna voz. No te preocupes, Marcela. Vamos a la pausa y después nos contará también Gerardo. Bueno. AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. Para empezar, tenés que recordar siempre tus manos lavas para no enfermar. Y si al baño vas y si la estornudas y si la basura sacas o sea bobby paseas antes y después de comer la canilla prende con cualquier jabón enjuágate y sécate bien Para terminar tenés que recordar siempre tus manos lavar para no enfermar Presidencia de la NSEAN Fin espacio publicitario Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Diarios y blogs Portales y noticieros Facebook y Twitter Para sacarle el jugo a todos los medios Periodismo a diario por Ecomedios Conectate con nosotros E 진짜 Si, por lo que HutchIN es Fluminum El jugo Para sacarle konuşan Since O TV Y Si, por Y ¿ Si Es 31 minutos pasaron de la hora 9 en todo el país, en Buenos Aires ahora el cielo está parcialmente nublado, 23 grados 2 la temperatura, 85 el porcentaje de la humedad, 1015 decimaltres hectopascales la presión. Recordamos, la máxima pronosticada para este miércoles, 31 grados, tendremos un día con nubosidad variable y ventos moderados a regulares del sector noreste con algunas ráfagas especialmente hacia la tarde noche. Bueno, ayer se supo, lo vamos a decir en un italiano romano, Lichio Gelli ha morto, 97 años creo, el capo di tutti l'icapi della P2, nada menos, nada menos. Un hombre de muchísima cercanía con Juan Domingo Perón, por ejemplo, con José Loperrega, él en todo caso con la mítica Propaganda 2, que era la logia que dominó Italia en la década del 70 y 80, falleció en Roma a los 96 años. Entonces, murió el maestro venerable Lichio Gelli. Así que, digo, está en el diario La Nación de hoy. Bueno, también en el diario La Nación de hoy hay una muy interesante nota del director de la revista Criterio, de José María Poirier, quien se hace eco de lo que muchos pensamos y algunos decimos a través de la radio, Bueno, ¿por qué el Papa Francisco no le ha hecho llegar al presidente de su país, aunque sea una esquelita, aunque sea, lo felicito? Digo, quizás no mostrándose públicamente por X circunstancias, tampoco sabemos si lo hizo de modo personal y esto se mantiene en silencio, Pero para alguien, como dice José María en su nota, tan afecto a romper los protocolos, por ahí un saludo al presidente de su propio país, no hubiera venido mal. Y hay gente que pregunta y hasta algunos he escuchado que se quejan al respecto. José María, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Cadena Eco, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días, Grimaldi. Bueno, no sé, uno no puede meterse en la cabeza de Francisco, pero ¿a qué puede deberse esta actitud? Gran incógnita, ¿verdad? ¿Es una cuestión de cabeza o una cuestión de corazón? ¿Qué te parece? Me parece que se cruzan y que debe haber predominado quizás el corazón en este hecho concreto. No obstante, Francisco Bergoglio sea una persona muy inteligente y racional y con olfato político, es también una persona temperamental. Así que esas combinaciones a veces producen situaciones que resultan un poco difíciles de evaluar desde afuera. Pero todos creo que, o en gran medida, muchos, estamos perplejos, incluso molestos, porque nos parece muy extraño que ante la elección de un nuevo presidente no se haga presente el Papa, como bien ha explicado usted con este saludo, porque sabemos que acostumbra a comunicarse mucho más de lo habitual y con muchas personas. Entonces, esa ausencia de una notificación, de un saludo, llama mucho más la atención que si hubiera sido en otro personaje. Pero bueno, los hechos son esos, desconocemos si hay otras razones, eso es cierto, pero parecería difícil que de ambas partes, tanto el gobierno como el Vaticano, no hicieran mención pública de una cosa así. Las especulaciones llevan a muchos a pensar que, bueno, hubiera preferido un gobierno con Scioli a la cabeza, pero también es cierto que, aunque él lo hubiera preferido, como podemos tener cada uno de los argentinos nuestras preferencias, el hecho es el que se dio hoy, y esa es la validez de la democracia. ¿Y por qué la nota aborda la tesis que desaprovechó Francisco una oportunidad? Sí, porque ciertamente hubiera sido muy oportuno que le hiciera llegar un saludo, aunque más no fuera formal. El ingeniero Macri hoy es el presidente elegido por el pueblo argentino para los próximos cuatro años. Bergoglio es un ciudadano argentino, más allá de que ejerza en cuanto pontífice, también como jefe de Estado de la Santa Sede. Entonces, a nadie se nos escapa que el trato de Bergoglio con Cristina fue muy fluido en los últimos tiempos, porque la recibió cantidad de veces, con largos tiempos. No nos hubiera, perdón, estoy un poco resfriado, no nos hubiera molestado, ni mucho menos todo lo contrario, que se hiciera presente frente al nuevo gobierno. En ese sentido, me daba la impresión de que era una oportunidad desaprovechada. Claro. Efectivamente hay muchos rumores, porque sí, porque no. Uno de ellos, que a mí no me consta, creo que a nadie le consta, es que aparentemente se dice que el Papa los habría invitado a la Presidenta saliente y al Presidente entrante a Roma y que ambos se negaron. ¿Será factible eso? Es una versión que corre desde ayer y, curiosamente, cuando hay silencios de este ámbito, se multiplican las versiones. El Vaticano se mantiene firme en dar una explicación protocolar, que finalmente tampoco es válida, porque esa explicación decía que hasta que asumiera el Presidente no era costumbre en el Vaticano que el Papa hiciera llegar su salutación. Pero después asumió Macri y tampoco llegó. La segunda explicación protocolar es por la forma de gobierno. Muchas veces dependen en el tiempo las relaciones que la Santa Sede tiene con los distintos países. Pasa un poco como con las nunciaturas. Es decir, el Vaticano sostiene que el nuncio es el decano de los embajadores. Cuando un país no reconoce eso, bueno, se crea una especie de nunciatura de subsecretaría, una pronunciatura. Eso pasa, por ejemplo, o pasaba con Estados Unidos, después se modificó. Hay una historia muy larga en ese sentido. El primer desencuentro fuerte de la Iglesia con el general de Gaulle después de la... al finalizar la Segunda Guerra Mundial, bueno, provocó que mandaran a quien iba a ser después Juan XXIII como nuncio en Francia, porque era aceptado en ese tipo de relaciones entre dos estados por el general de Gaulle que era inflexible con muchos obispos franceses que él consideraba, por ejemplo, colaboracionistas. Quiero decir que hay una infinidad de historias que hacen a la relación entre dos estados y que eso protocolarmente hubiera podido explicar algo, pero no en la personalidad de Bergoglio. Eso está claro. Bergoglio es un hombre que toma la lapicera y escribe de puño y letra, manda cartas, llama por teléfono, cumple excesivamente con la respuesta que debe o en parte debe a mucha gente. Y no lo ha hecho en el caso de Mauricio Macri. Y eso es lo que se llama poderosamente la atención. Ahora, esto de algún modo no sé si va a escalar, porque uno tampoco conoce todos los pliegues de esta historia, pero de hecho la Argentina tiene que nombrar en el Vaticano un embajador. Generalmente los embajadores tienen muy buena sintonía con la Iglesia, más en este caso. Bueno, aparentemente va a ir al Vaticano un embajador profesional que no tiene ese tipo de antecedentes. Se habla de Rogelio Firter, un embajador que es del cuerpo profesional de la Cancillería, que estuvo en Londres, que hizo un excelente trabajo en sus tiempos, como si la relación se enfriara, a eso me quería referir. Sí, es verdad, están las dos versiones. Una habla de una respuesta muy formal, en este caso, por parte del gobierno argentino, si se verifica lo que estábamos hablando. Pero por otra parte, corrieron versiones de que las relaciones con el ex embajador Valdés no fueron tan amables como suponía el kirchnerismo en la Argentina. Y que la Santa Sede nunca se hacen esas cosas a través directamente del Papa, sino que la Secretaría de Estado va a entender ciertas opiniones. Y que hubieran preferido un embajador de carrera, un embajador profesional, para evitar el uso político de la figura papal. Ahora, cabe también decir que después de tantas reuniones con todo tipo de gente, preferentemente del ámbito peronista, era fácil suponer que la tentación de usar la figura papal en el ámbito interno político estaba allí cerca. Entonces, mal puede decir el Papa en este momento que fue una influencia solo de parte de los contartulios de él, porque hemos visto la foto con Guillermo Moreno en la despedida. Guillermo Moreno ni siquiera fue un funcionario de la embajada argentina ante la Santa Sede. Él estaba en la embajada ante el gobierno italiano. No es decir que es una despedida de tipo personal que se torna oficial a través de una foto. Entonces, yo creo personalmente que no hay que infravalorar las oportunidades políticas que maneja Bergoglio, porque siempre se ha demostrado un hombre muy hábil en esto. Pero, bueno, no siempre las cosas se dan como uno suponía o como uno quería. Ha habido, ciertamente, de parte del Papa Francisco, un esfuerzo muy grande por establecer las relaciones más amables con la expresidenta Cristina Kirchner. Todos sabemos que la relación entre ellos era muy difícil y muy polémica. Bueno, ¿dió los resultados que él esperaba o no los dio? Aparentemente, no tanto, porque si hubiera apostado, por ejemplo, por Julián Domínguez, en lugar de una figura tan cuestionable como la de Aníbal Fernández, hubiéramos interpretado que esa relación privilegiada hubiera dado algún fruto. Eso no se dio. Evidentemente, también acá, a pesar de la personalidad tan hábil políticamente que tiene la expresidenta argentina, lo temperamental parece haber ganado. Y entonces, el cuadro de situación que presentó antes de las elecciones, si hoy lo analizamos, nos parece un juego a perdedor. Y, de alguna manera, desdiciendo supuestos acuerdos que habría habido. Pero, también ahí, yo creo que conviene siempre separar el ámbito político del ámbito religioso. Es decir... No, estábamos hablando de política, puntualmente. No, claro, digo, en el ámbito del Papa. Sí, sí, claro. Porque, para bien o para mal, en la historia de la Iglesia, las opiniones políticas de los Papas se han demostrado mayoritariamente cuestionadas después a través del análisis de los años. Entonces, nada nos lleva a confiar en que las opiniones políticas de un pontífice sean relevantes. La autoridad, que en todo caso tiene un Papa, es en el ámbito estrictamente religioso. Y después se extiende, como en este caso y en otros, a la política internacional en búsquedas muy, muy importantes, como es la convivencia pacífica, la justicia. En este caso, incluso, Francisco ha adelantado temas de contaminación ambiental a través de la última encíclica, y que han tenido una buena acogida entre muchos de los líderes reunidos en París. Pero, bueno, ahí estamos hablando como de las grandes políticas que hacen a la humanidad en sus valores más profundos de convivencia. Bueno, pero también hay que decir que en este tipo de políticas sobre las que el Papa insistió en muchas oportunidades, inclusive los obispos, Mauricio Macri, en su discurso de apertura de su presidencia, marca tres ítems que son estrictamente los que ha marcado alguna vez Francisco, que es el trabajo, la lucha contra el narcotráfico, y la unión de los argentinos, digo. Pero me parece que van en la misma sintonía. Ciertamente, eso es muy interesante plantearlo, porque desde el punto de vista de un análisis racional, parecería haber, y de hecho así se expresa, mayor sintonía entre las propuestas que ha hecho el gobierno de Cambiemos con el pensamiento de Bergoglio, que no antes. Pero, de todas maneras, seguimos con esta incógnita. ¿Qué entredichos hubo, qué susceptibilidades pesaron para que esta situación quedara deslucida, verdad? Claro. Bueno, tenemos que dejar la charla, lamentablemente, porque estaba muy interesante, pero en todo caso le recomendamos a los oyentes la página 14 del diario La Nación, donde está esta nota, esta nota escrita que disparó esta nota a través de la radio. José María, muchas gracias. No, gracias a usted, Grimaldi. Hasta luego. Bueno, hablábamos con José María Poirier, director de la revista Criterio, que piensa, como muchos pensamos, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué el Papa no le manda, aunque sea una esquela a Macri? Bueno, ha decidido que la cosa sea así, de lejanía. Y es una pena porque los postulados parecen bastante, bastante parecidos. Ya sea porque Macri se colgó de los postulados de la iglesia o porque lo piensa, pero de hecho, justamente, lo que él dijo el otro día en la Asamblea Legislativa es más o menos lo que siempre dice Bergoglio o los propios obispos. Bueno, ahí queda la cuestión y la nota está para ser leída porque es bastante, bastante interesante. Tenemos que hacer una pausa, 9.47 minutos de la mañana. Cuando volvemos, les prometo con Rafael hablar de Ollarbide, que se va a jubilar, de Ricardo Jaime, que hizo ayer las últimas palabras, no me gusta decir eso. Pero es, bueno, como se lo conoce, ¿no? La posibilidad de hablar por última vez ante los jueces antes de que se dite sentencia. Y después lo de Amado Vudú. ¿Está bien? ¿Cómo no? Bueno, sí, yo me quería ir a una pausa, pero Julieta me acaba de conseguir a una de las personas con la cual también queríamos conversar esta mañana. Y tiene que ver, fíjense cómo vamos a cambiar totalmente de tema, ¿no? Es como en los diarios, uno da vuelta a las páginas y saltamos de la actualidad política o de la cercanía diplomática a la cuestión económica y, en este caso, también social, porque la emergencia eléctrica, bueno, nos cabe a todos. Ayer habló el Ministro Aranguren, explicó las dificultades que todos conocemos, que hay en materia de inversión y que en los últimos años no se ha hecho lo que se tenía que hacer. De hecho, la única verdad es que a la gente se le corta la luz y no sabe por cuánto tiempo y que esto continúa cada vez que hay subas de temperaturas. Y ahora se declara esta emergencia eléctrica por dos años, aunque todavía no se conocen muy bien los fundamentos. Vamos a hablar con el ingeniero Emilio Apud, que fue Ministro de Energía, a ver si él sabe un poquito más o si nos ayuda, entonces, a pensar qué podría significar esto de emergencia eléctrica. Emilio, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Cadena Eco. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué significa? Que hay que apagar la luz, que las vidrieras no deberán tener electricidad o que los edificios públicos o el alumbrado público va a bajar. ¿Cómo se puede hacer para consumir menos? Es una suma de todo eso, ¿no? Pero me parece muy oportuna la declaración de emergencia eléctrica porque, de alguna manera, hay que contrarrestar el relato que nos venía metiendo el kirchnerismo desde hace años, de que todo andaba muy bien, de que en la Argentina abundaba la energía y era barata ya de por sí y no sé cuántas cosas más. Y que la gente sepa cuál es la realidad, ¿no? Si el paciente no sabe su estado de salud, es difícil implementar ninguna terapia, ¿no? Y la empresa es que ese es el efecto que tiene declarar la emergencia durante dos años, que es lo que puede llevar a restablecer la calidad del servicio y terminar con los cortes. Pero, ¿te parece que es un tiempo lógico o la cosa por ahí después se debería prorrogar? Me parece que está tan deteriorado todo que quizás dos años hasta parece poco, ¿no? No, yo creo que no. Con 2.500 o 3.000 millones de dólares y, bueno, una buena contratación de la parte de obras se puede lograr en dos años, ¿no? Pero hace falta ese dinero que, de ninguna manera, lo tiene que poner el Estado. Lo tienen que poner las empresas distribuidoras, pero siempre que se renegocien los contratos sobre una base tarifaria que permita afrontar el endeudamiento que va a significar esas inversiones. Es decir, que esto viene atado, evidentemente, a lo que se viene conversando, que es eliminar subsidios para que las tarifas aumenten, o la eliminación de subsidios va por un lado y la suba de tarifas sería adicional. No, para mí está completamente vinculado. Es decir, los subsidios existen porque la tarifa no cubre los costos. Entonces, si la tarifa cubre los costos, no tiene ninguna razón de ser los subsidios. Y entonces hay que definir, que es lo que están haciendo ahora, qué segmento de los usuarios en realidad necesita subsidios, que no es el 90% que ahora, así, groseramente se le da subsidios a quien no lo necesita. Entonces, una vez definido eso, bueno, a nadie le puede faltar la electricidad porque no la puede pagar, pero hay que definir bien quiénes son, porque no estamos hablando de la tarifa más cara que pueda tener un hogar común siempre va a ser más barata que lo que paga por el cable o que lo que paga por internet. Esas cosas hay que decirlas con claridad, yo creo que es un tema de comunicación, pero me parece bien que la gente empiece a tomar conciencia de la gravedad y que es insostenible esto porque cada vez se deteriora más el servicio. Fíjate que el calor empezó la semana pasada y arriba de los 30 grados ya empiezan los problemas, antes necesitabas 34, 35 grados, dos, tres días seguidos para que se corte y esto va cada vez peor. Y por otro lado, si queremos sanear la economía y queremos que vengan inversiones, bueno, no se puede mantener subsidios por 140.000 millones de pesos al año, que es la mitad del déficit fiscal. Ahora, ¿vos recomendarías que la salida de los subsidios o los ajustes tarifarios se hagan con un horizonte para que nos caigan todos juntos? Yo lo recomendaría, pero yo no estoy en el cargo, así que puedo hablar libremente. No, está bien, está bien, digo, pero yo pienso hasta en mi propio bolsillo. Pero, ¿en qué te puede afectar, Hugo? No, afectar, digo, de pagar todos juntos un gran aumento, por ahí. Dejar de ir dos veces al cine del bimestre y ya compensar. No, está muy bien, pero bueno... Y es psicológico y además un derecho adquirido que erróneamente la gente ya lo ha considerado, ¿no? Pero hay que hacerle cambios de países porque en ninguna parte del mundo se maltrata así la energía, no solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión ambiental. Sí, yo te diría, ni en Córdoba, por no irme a otra parte del mundo, digo, el resto del país tenía otro régimen. Sí, ¿por qué? Porque las empresas de distribución están bajo el ejido de la provincia y no de la nación. Claro. Solamente de Norte y de Sur dependen de la nación. Y ahí con criterio político se dijo, vamos a mantener contento al 40% del electorado. En cambio en Córdoba y Santa Fe, qué sé yo, están 6, 7 veces más caros porque las empresas distribuidoras no están en tan mala situación como el Estado de Norte y Sur, que están directamente, ya tendrían que haber quebrado, sino que era porque el Estado le pasa los sueldos y no pagan la energía que distribuye. Pero igual Córdoba y Santa Fe y las demás provincias tienen todavía un subsidio, a pesar de que la tarifa sea 6, 7 veces más alta. Y ese subsidio es el que da a la nación en la energía que meten en alta y que después distribuyen en su distrito. Claro. Bueno, pero ayer yo cuando lo escuchaba a Aranguren, es como que para Edenor y Edesur le reservó cierto escepticismo, ¿no? Es verdad que a ellos no les quedaba otra que entregar la llave, pero es como, no digo que dejó trascender, no quiero usar la palabra cómplice, pero que había habido algún tipo de entendimiento con el gobierno anterior. ¿Las empresas? Sí. Y mira, acá lo que podrían haber hecho las empresas distribuidoras es denunciar la falta de cumplimiento contractual por parte del Estado y rescindir el contrato e ir a la justicia, al Tribunal Internacional, no sé si el CIADI o dónde, y ganaban de aquí a la China, ¿no? Porque el contrato decía claramente que las tarifas se iban a actualizar de determinada forma y con esas tarifas se comprometían a esas cosas. Al romperse unilateralmente la cosa, bueno, ahora, no lo hicieron porque, bueno, primero que no pensaban que iba a durar 12 años ese régimen y duró, y después, porque, qué sé yo, los ejecutivos que están acá se iban cobrando sus sueldos, ¿no? La empresa era un desastre con sus balances, pero además les queda como 70 años de concesión, son concesiones a 90 años. Entonces, bueno, aguantémonos el maltrato, lo que sea, seguimos con nuestros suelditos, mantenemos la empresa y, bueno, cuando se resuelva el tema, volvemos a ganar plata y a hacer bien las cosas. Entonces, ese fue el criterio. ¿Y por qué el gobierno no los echó? Bueno, porque sabía que se comía el juicio. Y después, ¿por qué? Perdía un chico expiatorio. No a quién le iba a echar la culpa después si las empresas estaban en manos del Estado. Efectivamente, cada vez que se cortaba la luz, les ponían multas, etcétera, etcétera. Claro, claro. Al final no las poníamos. Claro. No le podían exigir que las hicieran, sí. A lo mejor atendían mal el teléfono, esas cosas, sí, pero no porque fallaran a la red. Bueno, vos entonces decís que con un plan coherente en dos años las cosas se pueden causar. Con plan coherente y con dinero, que no es mojo de pavo, no es 2.500, 3.000 millones de dólares que lo tienen que salir a buscar al mercado de capitales. Muy bien, Emilio. Muchas gracias por tus puntos de vista. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo para vos. Bueno, Emilio Apud. Ahí fue el Ministro de Energía. Este asunto de la emergencia eléctrica, efectivamente, es un problema muy grave, nos toca a todos en el bolsillo. A mí me gustaría que si hay ajustes tarifarios, que se hagan, por supuesto, dejando de lado a toda la gente que no puede pagar, ahí nadie tiene nada que decir, pero que estos ajustes se hagan con un horizonte, no de modo todos juntos. Pero por ahí algunos podemos pagarlos, pero yo creo que esto debería, en todo caso, ser un poquito racional. Tampoco se puede, digo, tanto atraso mitigarlo de una sola vez. Pero bueno, esta historia del shock y del gradualismo parece que está metido en todo. No solo en el tema de las tarifas, sino también en la cuestión cambiaria, de la cual vamos a hablar luego. Para cerrar la primera hora de nuestro trabajo hoy en Periodismo a Diario, Rafael, hablemos un poquito del juez Ollarvide. ¿Qué dijo Jarvide, Norberto? Tengo otras cosas más divertidas que hacer que ser juez de acá en adelante. Por ejemplo, ser protagonista de Bailando por un Sueño. O ir a Colmeña a tomar champán con los amigos. De hecho, le dijo... Conozco uno de los amigos, por eso te lo digo con toda certeza que es así. De hecho, eso fue lo que le dijo a sus empleados, que había iniciado los trámites para jubilarse. Los jueces se pueden jubilar a partir de los 60 años. Ollarvide cumple 65 en enero. Así que ya hace tiempo que se decía que se quería jubilar. Sobre todo después de haber zafado de varios pedidos de juicio político. Y recordemos que el caso más sonado, porque el cual él estuvo inclusive suspendido, fue por haber dado protección a un prostíbulo gay, llamado Espartacus, donde el juez concurría. Y por ese caso estuvo suspendido y se le inició un jury, por el cual termina siendo ausuelto en la Cámara de Senadores, con la mayoría del justicialismo, el mismo día en que cayeron las Torres Gemelas. Por eso ese hecho en su momento pasó inadvertido, pese a que las acusaciones contra Ollarvide eran muy serias. Siguió después, entonces volvió a su cargo. Y tuvo varios pedidos de juicio político por mal desempeño, por ejemplo, por haber cerrado rápidamente la causa de enriquecimiento ilícito contra el matrimonio Kirchner. Zafó de varios pedidos de juicio político y ahora está a punto, le dijo a sus empleados, a punto de jubilarse. Planea trabajar en la feria judicial de enero, pero una vez que tenga los trámites terminados, ya les dijo que va a dejar de ser juez. Estaba pensando también en la historia del anillo, ¿no? El caso del famoso anillo había sido fotografiado con un anillo muy valioso, después él dijo que no, que se lo habían prestado, que no tenía el valor que tenía. Un juez muy controvertido, muy vinculado obviamente con el justicialismo, no solo con el kirchnerismo, con el peronismo también. Con muchos vínculos con la Policía Federal, por ese caso de Espartacus, había jefes de la Federal que también estaban imputados de brindar protección a ese prostíbulo, y de hecho hubo comisarios que pasaron a retiro por esa causa. O sea, desde hace mucho tiempo se decía que era un juez que era cautivo de un sector de la Policía Federal o de un sector del peronismo, y que por eso se manejaba de la forma en que se manejaba. Fue Yaruide, o por ahí estoy equivocado, el juez que llamó por teléfono a un secretario de Aníbal Fernández, ¿te acordás toda una historia? Sí, claro. Para parar un procedimiento. ¿Te acordás que había habido...? Sí, 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 era... Era el segundo, creo que de Zannini. Tenés razón. No de Aníbal Fernández. De Zannini. El segundo de Zannini, que había un procedimiento, y este hombre le dijo, mirá que yo soy con trabajo en el gobierno, bueno, tampoco, por eso, una causa que tampoco... Pero esperó mucho, por eso decimos que desde que el peronismo, digamos, salvó su carrera judicial en ese juicio en el Senado, es como que le quedó debiendo su cargo. Bueno, bueno. Tendremos entonces un elemento menos como para divertirnos a partir del año que viene. Y por ahí divertirnos en la tele, si es que efectivamente concreta su promesa de ir bailando por un sueño. 10 horas, un minuto, ya estamos en pleno periodismo a diario, en la mitad exactamente, y nos vamos a las noticias. Pero todavía les debo lo del cepo cambiario. Así que si nos permiten, en un ratito, nada más, tratamos de pasar un poco en limpio sobre qué puede venir en materia económica y financiera. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Noticias. Noticias. Fútbol. River es finalista del Mundial de Clubes, tras una ajustada victoria sobre el Sanfresi japonés por 1 a 0. El equipo millonario irá en busca del título el domingo, frente al vencedor del cruce que animarán mañana el Barcelona de España y el Guangzhou de China. El delantero santiagueño Lucas Alario, a los 27 minutos del segundo tiempo, anotó de cabeza el gol que le dio a River el triunfo y el pase a la final. Economía. Instan a productores a aumentar la siembra de maíz y sorgo para lograr una cosecha récord. La asociación Maíz y Sorgo Argentino, Maizar, recordó que queda solo un mes de siembra para esos granos en la zona núcleo del país, la más productiva, y llamó a los agricultores a hacer un esfuerzo, ya que entendemos que es esencial lograr una cosecha récord en esta campaña, dijeron. A través de una comunicación a sus asociados, la entidad señaló, debemos asumir nuestras responsabilidades como productores y empresarios del agro argentino y sembrar todo lo que podamos. La entidad nuclea a los integrantes de la cadena productiva comercial, industrial, alimenticia y exportadora del maíz, el segundo grano más importante de la cosecha nacional detrás de la soja. Mundo. Las escuelas de Los Ángeles en Estados Unidos reanudan hoy sus clases tras la amenaza de ataques. Este martes, unos 640.000 alumnos de los centros de la ciudad fueron llamados a no asistir a clases después de que las escuelas recibieran un correo electrónico que amenazaba con un atentado. Según las autoridades educativas, el mail fue enviado desde una computadora con una dirección de IP registrada en Frankfurt, Alemania. Según una primera valoración, se trató de una broma para perturbar los distritos escolares en grandes ciudades, aseguró el legislador Adam Giff, el demócrata de más alto rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Tránsito. Provincia de Río Negro, tránsitar con precaución en la Ruta Nacional 23 por desvío en el tramo Yacobás y Media Estación debido a las tareas viales que se efectúan. Conductor disminuye la velocidad y acate las señalizaciones. En tanto, en la provincia de Catamarca, en el tramo Las Mojarras-Quilmes, en Tucumán, tránsito con precaución por trabajo sobre la calzada. Se solicita no superar los 40 kilómetros por hora. Recuerde, si bebió alcohol, no conduzca. Informo desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Comienzo de espacio publicitario. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya. Líneas de alta tensión. El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera. Santiago Santa Catalina. Colonia María Elena. El Martirizado. Pozo Hondo. Cuatro Horcones. Y Loma del Medio. Y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Oeste y Bandera. Líneas de alta tensión. Bandera Pinto. Suncho Corral Quimilí. Quimilí Tintina. Tintina Monte Quemado. 11 líneas de media y baja tensión. Y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones. Que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Fin. Espacio publicitario. La información que pasa por ECO está en ECOYA24.com.ar ECOYA24.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Ahora mismo volvemos con Periodismo a Diario por Ecomedios. Con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. La información que pasa por Ecomedios 1220 La información que pasa por Ecomedios 1220 La información que pasa por Ecomedios 1220 Pasaron 9 minutos de las 10 de la mañana En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado 23 grados 7 la temperatura actual 67 el porcentaje de la humedad 1014, 16 hectopascales la presión Recordamos el servicio meteorológico Nos está indicando que tendremos una máxima de 31 grados Bueno, ahora vamos a hablar del tema financiero El tema cambiario Toda la historia esta del Banco Central El CEPO, etcétera, etcétera Pero primero, nuevamente con Gerardo Puig Vamos a ver si hay repercusiones ya Del triunfo de River Llegando a la final del Mundial de Clubes Gerardo, te escuchamos Sí, vos me decías, Hugo, que recogiera algunos testimonios Bueno, instantes después del partido habló Marcelo Gallardo El entrenador, obviamente, de River Valoró la victoria Más allá de saber, tiene absolutamente claro que su equipo no jugó bien Pero dijo que no era fácil jugar este partido Y esto se entiende, obviamente, porque River era el claro favorito Porque se suponía que debía ganarle a un equipo Que para todos era claramente inferior a River Bueno, esa presión también se sintió, evidentemente Y por eso es que Gallardo valoró el triunfo Sosteniendo que el objetivo era llegar a la final Y de que ahora en más Ahora en más tendrán que disfrutar Probablemente ante Barcelona Así que se diera la lógica Y el otro que habló, Hugo, es Lucas Alario Junto a Marcelo Barovero Los, diría, hacedores del triunfo Porque Barovero fue clave en el primer tiempo Para sostener el cero de River Y Alario con su aparición goleadora El que terminó dándole el triunfo Vamos por más Estamos en la final y queremos el título No sea chica Alario Pese a que probablemente tenga enfrente al mejor equipo del mundo Así que habrá que ver si el sueño de Alario Y el de los más de 15.000 hinchas de River Que viajaron a Japón Y todos los que se han quedado en la Argentina Puede materializarse el domingo Bueno, ahí estamos entonces con esto pendiente Previamente a este domingo de fútbol El viernes Vamos a tener elecciones en la AFA A ver si habemos nuevo presidente Pero, ¿tendremos elecciones? Buena pregunta, ¿no? La verdad que en este momento, Hugo, no hay un panorama demasiado claro ¿Qué pasó ayer? Hubo una reunión en la Asociación del Fútbol Argentino Y en las oficinas de la calle Viamonte Pegadito a tribunales Ahí participaron Marcelo Tinelli, Luis Segura Otros dirigentes De primera línea Angelis y Matías Lamens y demás Y la particularidad que por primera vez El gobierno nacional tuvo un representante Y me refiero a Fernando Marín Este empresario actual Actual o flamante Director del programa Fútbol para Todos Designado por Mauricio Macri, obviamente Quien fue en principio Y según contó él apenas salió de la reunión Para, bueno, manifestar la postura del gobierno Respecto de lo que se viene Pero además y sobre todo Acercar una propuesta Más allá de pedir diálogo Y paz y tranquilidad En las reuniones Y para intentar normalizar la situación institucional en la AFA Acercó una propuesta ¿Cuál era? Que haya una lista de consenso y unidad Encabezada por Armando Pérez Desde hace tiempo sabíamos que Armando Pérez El presidente de Belgrano de Córdoba Era el dirigente Que pensaba Macri Que podía llegar a A clarificar un poquito lo que estaba pasando en la AFA Había cuenta del papelón De hace un par de semanas Cuando se frustró la votación Allí en el predio de Ezeiza Bueno, obviamente esto fue descartado Automáticamente Tanto por el segurismo como por el tinelismo Y lo que surgió de eso es Que la AFA Conducida actualmente por Luis Segura Ratificó la decisión de que sea el viernes A las 6 de la tarde La asamblea y la elección del nuevo presidente ¿Qué va a ser el tinelismo? Recurrir a la justicia Yo ayer pude charlar un minutito Porque la verdad que estaba muy apurado Y apenas me dio dos frases Ricardo Gil La Vedra El abogado, asesor letrado Del tinelismo Y dijo que probablemente hoy Iban a presentar una medida cautelar Ante la justicia Para evitar que las elecciones Se desarrollen el viernes Y probablemente sí Que se pospongan Hasta, bueno Podría ser marzo Todavía no está demasiado claro el panorama Son los dos espacios Que no quieren retroceder Ni un metro en esta pelea Y eso obviamente Genera muchísima incertidumbre Pensando en el futuro Técnicamente habría elecciones el viernes Pero me parece que la justicia Se va a expedir antes Y habrá novedades Claro Muy bien En un ratito vamos a volver Gerardo Antes del cierre del programa Por si quedó algo desde Japón Y por si hay alguna otra novedad En materia deportiva ¿Sí? Perfecto Un abrazo Bueno Ahí Gerardo Puig Entonces Con el fútbol Ya sea el local Y también el internacional Ayer Ricardo Jaime Y Marcos Córdoba También Expusieron Por última vez Sus argumentos De modo individual Frente al tribunal Hay Si uno mira a través de Youtube Los dos testimonios Hay una diferencia Realmente muy grande Más allá de Córdoba Que fue muy cortito Y se quebró Bueno Realmente tiene una capacidad Intelectual Que no es la de Jaime Pero estaba muy conmovido En cambio Jaime Muy suelto Explicó durante No sé Media hora O algo por el estilo Bueno Que él nunca tuvo Mientras fue secretario Una pérdida de vidas Que Realmente esto No le corresponde A él Hacerse cargo Que es inocente Que en todo caso El responsable Es el secretario De transporte Juan Pablo Schiavi Y da la impresión Que patea un poco La pelota para arriba Porque justamente La investigación Se detiene En Juan En Juan Pablo Schiavi Pero arriba Del secretario De transporte Había un ministro Claro Y ayer Y ayer Me dio la impresión Como que Jaime dijo Bueno En todo caso Habría que mirar La línea De responsabilidad Y ahí está Julio De Vido Arriba Igual La argumentación De Jaime Se centra En una cuestión Que tiene que ver Con los tiempos Mientras yo fui Eso Mientras yo fui Secretario Esto no ocurrió Y el accidente Se produce Tres años después De que Jaime Deja el cargo Recordemos que Jaime Fue secretario De transporte Entre el 2003 Y 2009 Y esto ocurre El accidente Ocurre en febrero Del 2012 Su argumentación ¿Cuál es? Este accidente Ocurre Tres años después De que yo Dejé El puesto De secretario De transporte Más allá De como vos decís También parece Patear un poco Para arriba Y hacia su sucesor En tal caso Que es Schiavi Que es el otro Secretario de transporte Que también está Siendo Acusado Por eso cuando Tuve la oportunidad De hablar Jaime dijo Que él no se sentía Responsable Pese a que entendía El dolor De los familiares De las víctimas No se sentía Responsable De la muerte De las 51 personas Porque sostiene Que durante su gestión No hubo Ningún accidente De estas características Y que en tal caso El accidente Se produjo Tres años más tarde De que él hubiera Abandonado el cargo También habló El maquinista Marcos Córdoba La verdad Me dio Lo escuché Y me Me sentí Muy conmovido Porque él estaba Muy conmovido ¿No? Te das cuenta Que la persona Es un caso Tan extraño Hugo Porque Él dice Que hizo todo lo posible Para frenar el tren Pero sin embargo Las experiencias Dicen que él No frenó Y que hay una Como Ahora no me acuerdo El término exacto No me acuerdo Si era de hombre muerto Creo que era el freno De hombre muerto Que él tampoco acciona O que había desconectado Al parecer En forma Voluntaria Entonces la situación De maquinista También es muy complicada Porque Si el tren Venía frenando Hasta las estaciones Anteriores Está bien Se pasaba No frenaba Del todo bien Venía muy cargado Que era una de las De las explicaciones Que hubo Que era un tren Pesado Por la cantidad De gente que traía ¿Por qué no frena En la última estación? Eso Es muy difícil De explicar También ¿No? Se quedó dormido Le pasó otra cosa Tuvo un desmayo Eso igual fue Descartado también Que le hubiera pasado algo Que se hubiera desvanecido No tenía Estimulantes No tenía Estimulantes No tenía alcohol En sangre También es muy Ilógico pensar Que el hombre Choca ese tren En forma adrede Porque si lo hace adrede Digo Él salva su vida De milagro también Tal cual Porque quién Está más expuesto A un choque frontal Obviamente Él Porque era El que iba Adelante Y te acordás De las imágenes Cuando tuvieron que sacarlo Claro Después de haber cortado Parte de la camina Porque había quedado Atrapado Entre todos los Hierros De la máquina Es Tanto Jaime Como Córdoba Los dos Fueron acusados En el caso de Jaime Solo por el descarrilamiento En el caso de Córdoba Y en el caso de Jaime Por la administración Fraudulenta Esto es de lo que Se los acusa A los secretarios De que el dinero Supuestamente Que tenía que Ser destinado A que los ferrocarriles Funcionaran Como corresponde O era desviado O no se controlaba Debidamente Para que fuera A su fin Que era que los trenes Funcionaran bien Claro Claro El tema De Del Tren Digo Es una cosa Y el tema De Las conexiones Que tenía Ricardo Jaime Con el grupo Cirigliano Que están comprobadas En otra causa Es otra cosa Por eso también Están acusados Los empresarios De no haber Administrado O no haber usado O haber desviado Fondos Que eran para el uso De los trenes Este En vez de Dárselo A la línea Desviarlo Para otros fines Te voy a pedir Rafael Que me acompañes En la siguiente nota Porque Quiero ya mismo Ponerme en contacto Con Mario Cimadevilla Que entiendo Que va a estar A cargo De la Unidad De investigación De la AMIA Pero Creo que con rango De Secretaría De Estado Mario Buen día Hugo Grimaldi Y Rafael Saralegui Aquí en Ecomedios ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo está? Un gusto ¿Cómo está? Bueno ¿Nos puede Dar perfectamente Su nuevo cargo? Mire El presidente Ha tomado Una decisión De usar Las investigaciones En ambas causas La de Nisman Sí, la de AMIA Y la de la AMIA Para que la sociedad Argentina No vaya a saber Acabadamente Qué es lo que ha pasado En cada uno de los casos Nos conveníamos Es un tema En que el Estado Argentino Está en deuda Con la ciudadanía Ahora esto Simplemente Ha creado Una Secretaría De Estado Que No va a suplir Las facultades De investigación Que tienen Los jueces Y fiscales Pero sí Una unidad De apoyo A aquellos Que están Investigando Estos temas De todos Usted no se olvide Que Muchos auxiliares De la justicia Los que actúan Como auxiliares De la justicia Policías Fuerzas de seguridad Gendarmería Etcétera Etcétera Son Dependencias Que dependen Del Poder Ejecutivo Nacional Las propias Sí dependen Del Poder Ejecutivo Nacional Y si usted Realiza un poco La historia De estas causas Muchas veces Estos colaboradores Dice entre comillas Lo que han hecho Ha sido Embarrar la cancha De lo que se trata Entonces Es del Poder Ejecutivo Nacional Hacer todo tipo De aportes Ya sea De expertos De informes De inteligencia De convenios Que permitan Sumar ayuda Internacionales La finalidad Que tenemos Y el desafío Que tenemos Es poder saber Qué ha pasado En cada uno De los casos Ahora Si más de billa No Yo le quería preguntar Sobre si no es Exceso de burocracia Esto No Yo no lo veo Tan así Yo no lo veo Tan así Por el contrario Se puede Colaborar Perfectamente bien Y a veces Puede De estos organismos Con mayor Ductilidad Con mayor Flexibilidad Sin tanto Organismo Formar Como tienen Los jueces Aportar Un montón De pruebas Fíjese Lo que fue La CONADEP Por ejemplo La CONADEP Usted no la puede decir Que fue un organismo Bureaucrático Muy por el contrario Fue un organismo Que recabó Pruebas Y testimonios Y luego La justicia Hizo ratificar En las audiencias A los testigos Lo que había dicho En la CONADEP Y también verificó Las otras pruebas No creo Que existen elementos Más allá De los mecanismos Judiciales Para aportar pruebas Para la violencia En estos hechos Del fiscal Lo que le quería preguntar Es cómo Se va A articular Esta colaboración En momentos En que se le está pidiendo La renuncia A la jefa De esas dos fiscalías A ver Como digamos Que la doctora Zahín No es de la justicia federal No Es la justicia ordinaria Sí Pero igual depende De la misma procuradora De todos modos He dicho Y se los reitero a ustedes Que primero quiero hablar Con quienes están Llevando adelante Esta causa A varios informes De quienes son Los que directamente Están involucrados En el tema Y luego veremos Luego decidiremos Son temas muy delicados Como para aventurar Opiniones Apesuradas Creo que lo de Gil Carbó No tiene absolutamente Nada que ver con Con Porque el cuestionamiento Es que el Carbó Pasa por otros parámetros Es decir La procuradora Es que yo tengo Una visión muy crítica De cómo hacía su función No es nuevo Lo he hecho público Yo ni siquiera Le di el acuerdo Como senador Cuando fue supliego Al senado Creo que ha tenido Una actitud Militante A favor del partido Que estuvo en el gobierno Hasta el 10 de diciembre Que no se condice Con las conductas Que tiene que tener Una persona en su cargo A su juicio Si me debía La causa Nisman ¿Debería pasar A la justicia federal? Es un tema Que tiene que resolver La justicia Está ese planteo De hecho Veremos cómo lo resuelve Yo no quiero A ver Le reitero Ustedes entenderán Que son temas Hasta pesados Le diría Claro ¿Ameritan que primero Pueda yo conversar Con quienes están Involucrados Directamente en la causa? ¿Usted tiene previsto Entrevistarse Con la fiscal Viviana Fein? Por supuesto Por supuesto Y con quienes Están investigando Yo creo que sería útil Que nos contemos ¿No? De ninguna manera Estamos para entorpecer La labor de nadie Le reitero Sino por el contrario Para ver cómo podemos Coordinar esfuerzos Para llevar adelante Esta investigación ¿Ya tomó contacto Con las querellas En ambas causas? ¿Cómo? Si tomó contacto Con las querellas En ambas causas No, mire Yo tuve una reunión Con el ministro Ayer a la tarde Ah, ah, ah Decidimos esta cuestión Es decir Hoy supongo Que habrá que hacer Algunos trámites De tipo burocrático Para avanzar En el decreto De designación Supongo que la semana Que viene Podremos estar en contacto Bueno, muy bien Le agradecemos mucho Y le prometemos Cuando esto ya Este en marcha efectiva Este, volverlo a consultar Y le agradecemos Que con tan pocos elementos Se haya prestado A charlar este ratito Con nosotros Mario, muy amable No, ha sido usted Muy amable Me les mando un abrazo Gracias Muy amable A Mario Sima de Villa Que será Secretario de Seguimiento De las causas AMIA y Nisman Que tienen efectivamente Estas discordancias ¿No? Una fiscal De la justicia ordinaria Este, otra causa Que va en la justicia federal Las querellas Que piden cosas distintas Y las dos fiscalías La UFIAMIA Y la de Fein Tienen una sola jefa Más que sea De la justicia ordinaria federal Que es Gil Carbó Que ahora el gobierno Le está pidiendo que se vaya Me parece que lo sorprendiste Un poco Así más de Villa Porque la historia Si hay una articulación Desde el Ejecutivo De colaborar Con el Poder Judicial O con el Ministerio Público Parece que chocan Un poco esto Cuando se está pidiendo La renuncia De la jefa De esas dos fiscalías Bueno Es verdaderamente Pero es verdaderamente Interesante Yo Honestamente No sé Si será o no Será burocrático Esto a la corta O a la larga Pero es interesante Que se involucre El Ejecutivo En un tema Que sobre todo En el tema AMIA Sigue abierto Después de tantos años Y en un tema Todavía tan controvertido Como el de Nisman Donde no hay Ni siquiera Una determinación De la fiscal Sobre Si todavía el caso Está abierto No hay un dictamen Como poner una carátula ahí Si Nunca expresó Su opinión En forma formal En un dictamen Es decir Fue un suicidio Un homicidio Un suicidio inducido Nunca lo escribió Claro Que se esperaba Que lo hiciera Después de las De las elecciones Después se dijo Quizás antes de la feria Y ahora Quizás para febrero Bueno 10-28 Todavía le sigo debiendo El tema CEPO El tema CEPO Si, si Pero bueno La realidad De los invitados Al programa Nos va marcando Un ritmo Que van para el otro lado Pero les prometo No digo después Que volvamos Pero les prometo Que antes que termine El programa Lo hablamos Ya estamos de vuelta Comienzo de espacio Publicitario En Movistar Tenés un plan De comunicaciones A tu medida Atención personalizada Y la tranquilidad De que con nuestros servicios Exclusivos Tenés más beneficios Siempre Informate en el 0800-321-1116 Movistar Compartida La vida es más Típico de fin de año Los fuegos artificiales Los deseos y promesas Este año Empiezo la dieta El brindis Ah Y los beneficios Credit Cop Y si Es para festejar Fíjate Del 13 al 18 de diciembre Disfrutá 25% de ahorro Sin tope de reintegro Y cuotas sin interés En los mejores shoppings Y comercios De todo el país Con Beneficios Credit Cop Te damos una mano Vos Festejá Conocé todos nuestros beneficios En www.BancoCreditCop.com Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Promoción sin tope de reintegro Consulta, vigencias, bases, condiciones Tarjetas, participantes Y todos los comercios adheridos En www.BancoCreditCop.com Llegó Cablevisión Play Los mejores contenidos de la tele Ahora también online Las 24 horas Y desde cualquier dispositivo Tus películas favoritas Estrenos Eventos deportivos en vivo Series y mucho más Para ver cuando quieras Y donde quieras Y sin costo adicional Ingresá en Cablevisiónplay.com.ar Y disfrutá más Cablevisión Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra De tu cero kilómetro Estás colaborando Con diferentes organizaciones Que ayudan A los que más lo necesitan Un Fiat Una ayuda Galeno siempre Pensando en vos Como Galeno No hay dos Cerca de ti En todo el país Galeno siempre Pensando en vos SS Salud Orgán Control 0802 0 www.go.ar Inscripción 1285 Fin Espacio Publicitario No hay dos Disfruta Desaparecer Cuando tenías que estar Te echaste a correr Lo que hiciste en ti No tiene perdón Yo sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Mucho tiempo 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 31 minutos Pasaron de la hora 10 En todo el país En Buenos Aires El cielo está parcialmente nublado 23 grados 7 décimas La temperatura 67 el porcentaje De la humedad La presión 1014 Decimal 6 hectopascales La máxima pronosticada Para este miércoles Es de 31 grados Bueno, un día Realmente bien Me la niego Bien caluroso Bien caluroso Lo tenemos A ver ahora ¿Podemos escucharlo A Lucas Salario Que está en No, no podemos Otra vez no Me lo han vuelto a cambiar Te lo dije, Hugo Ah, no me dijiste así Te lo dije, Hugo Ahora sí A ver si lo escuchamos A Lucas Salario No, no Este es Barovero No, Lucas Salario Dale, dale Busquémoslo Busquémoslo A ver si lo tenemos Desde Japón Nos cuesta mucho Llegar al otro lado Del mundo Ahí lo tenemos A ver el goleador De River Que es el primer reflejo Que uno tiene Me imagino No, no Todavía no Ahora cuando llegue Al hotel Más tranquilo Después de cenar Voy a hablar con ellos Que iban a venir Pero desgraciadamente Por un tema personal No pudieron venir Ni poco a mi mamá Que aprovecho Mándale un saludo grande ¿Ya vas imaginando Por donde viene la charla? El orgullo De la familia Sí, sí Si no se la van a llorar Pero bueno Voy a hablar Un rato con ellos Que seguro Estaba muy contento Así que Me hicieron el aguante Desde muy temprano Que hice en Argentina Así que Seguramente ahora cuando llegue Voy a hablar con ellos ¿Qué fue? El hombro Se habló tanto de ese hombro Hablamos tanto Y hasta vos Y era lógico Y sin embargo Te digo la verdad Cuando uno te ve chocar Y cerramos los ojos Para que no pase nada Y estás fuerte Y no pasa nada Y además Ganás de cabeza Por suerte hasta ahora Va para adelante No está pasando nada Pero bueno Gracias a Médicos Gineciólogos Que hicimos un buen trabajo Para poder Hoy estar acá Agradecerle a ellos Por el buen elaburo Que hicieron Bueno La felicidad De Lucas Salario Quien hizo el gol De River En el partido Que le ganó hoy En la ciudad de Osaka Al San Freche Hiroshima 1 a 0 De esta manera Se clasificó para la final Del Mundial de Clubes Que se jugará El domingo Según nos contaba hace un ratito Gerardo Pue Bueno Les agradezco a todos Los que nos están retuiteando Hoy hemos tenido Muchas notas Bueno Muchas Tres De diversos temas De diferentes temas Hablamos con Emilio Aput Sobre el tema De la emergencia Eléctrica Hablamos con José María Poirier Preguntándole Por qué cree Que el Papa Francisco Todavía No le mandó Ni siquiera Una esquela De felicitación Al nuevo presidente De su país A Mauricio Macri Y recién Con Mario Sima de Villa Ahora Secretario De una unidad De seguimiento De las causas AMIA Y De la muerte Del fiscal Nisman En la órbita Entiendo Del Ministerio de Justicia Claro Es una secretaría Que depende del Ministerio de Justicia De Germán Garabano De Germán Garabano O sea Pertenece al Poder Ejecutivo Antes era una Oficina Una unidad Especial Y ahora Se le da otro rango El tener categoría Secretaría de Estado Bueno Allí está entonces Este Yo también ahora Acabo de retuitear La radio Bajo su cuenta Ecomedios Arroba Ecomedios 1220 Este Se ocupa De Difundir Lo que nosotros hablamos Con los entrevistados Y por supuesto Esto genera Multiplicidad de tweets Etcétera Etcétera Así que les agradecemos A todos Los que se suman Bueno Vamos a ver si cuento Lo del cepo Finalmente A ver si Logro Tres minutos De respiro Porque hay Que hacer Un poquitito De De historia La etapa Del cronista comercial Yo creo Que Va marcando Mejor Que ningún Otro diario Los tiempos Dice El BSRA Prepara el terreno Para liberar el cepo Y subir el dólar La tasa Escaló A 38% 38% Anual Esto es más Del 3% Mensual Esto va a implicar Que los bancos Que han colocado Dinero Al banco central Al 38% Le tengan que pagar A sus Depositantes Una tasa Parecida Después Habrá que hacer El cálculo A partir Del nuevo Precio Del dólar Sumándole Ese 3% Mensual Cuál Sería El valor De salida Para saber Si conviene Dentro de un mes Quedarse En Pesos O volverse A pasar Al dólar Pero ese Es un cálculo De tipo Financiero De conveniencia En principio Está preparándose El terreno Y nada más Ya el otro día Lo hizo el banco central Diciéndole a los bancos Que tenían que desarmar Totalmente su posición Global De cambios Ya sea La de dólares Contados Y las de dólares Futuros ¿Para qué Ocurre esto? Para que Este El efecto De la devaluación No le pegue Directamente A las cuentas Y esto es parte De una situación Que se da siempre Que hay que hacer Este tipo De movimientos Ahora ¿Cuándo va a ocurrir Esto? ¿Ocurrirá hoy? ¿Ocurrirá mañana? Quizás el viernes Con un feriado El diario La Nación En la nota De Canenguizar Tampoco Lo dilucida Pero Es el medio Que avanza más Contando Que Hay fuentes Oficiales Que le ratificaron Al diario La Nación Que Esto Ya está Prácticamente En marcha Y que Lo único Que falta Es ahora Conseguir O cerrar Un crédito Internacional De 10.000 Millones De dólares ¿Para qué Este crédito? ¿Para gastárselo? Yo diría que no Es para tenerlo Dentro de las reservas En todo caso Como hace un apostador Que muestra Las cantidades De fichas Que tiene Para achicar Al que está Del otro lado Porque esto es una puja Esto es una pulseada Si hay mucha gente Que quiere comprar dólares El Banco Central Con estos dólares Los puede convencer Que no lo hagan Porque cada vez Le va a ir Bajando El precio Es un modo De regular El mercado Y esto es necesario Para salir Pero esta regulación Tiene que darse No solamente Para los particulares Que quieran salir A comprar Sino también Para los importadores Que necesiten Los dólares Para Comprar En el exterior Sobre todo Insumos Ahora ¿Quiénes van a poner Estos 10.000 millones De dólares? Bancos internacionales Fundamentalmente Bancos de los Estados Unidos Aunque hay también Algún banco español Veremos Si finalmente Esto se puede poner En marcha Entre mañana Y pasado Quizás esta noche Y De qué modo Va a reaccionar La gente Si va a salir A vender Sus dólares Pongámosle A 14 pesos Con 50 O Si va a salir A comprar Porque cree Que se ha quedado Corto Aunque Deberá estar Acompañada Esta medida Por un plan Monetario Y fiscal Sobre todo Así que Tampoco sabemos Si la cosa Se va a dar Casi Inmediatamente Hay Alguna Incertidumbre Otra cosa Que ya está formada Es un muy buen equipo técnico En el banco central Tal como yo Era bastante crítico Del equipo de Vanoli Tengo que decir Que el equipo de Sturzenegger Realmente sabe mucho Así que Habrá que confiar En toda esta gente Que van a tratar De salir De toda esta situación De la forma Más ordenada posible Se está preparando El terreno Las medidas Están redactadas Veremos Finalmente Cuanto tiempo Demanda Y si hay Éxito Y el éxito Tiene que pasar Fundamentalmente Por una cuestión De tipo De expectativas De confianza Para El cronista Dice La tasa De Levax Altó casi a 40 Para llenar el camino A la devaluación La verdad Que el peso Ya está devaluado Porque todo el mundo Piensa en 14 pesos O en 15 Así que lo que se va a hacer Es Sincerar esto Y de todas las deudas Que tiene el Banco Central Con los importadores Y con quienes no Pudieron Girar sus fondos Al exterior ¿Qué va a ocurrir? ¿Les va a dar los dólares? Bueno Probablemente no Probablemente Digo Porque todavía No está claro esto Se les entregue Un bono Una letra O algo por el estilo Como para que la puedan Negociar En los mercados Con una quita Así que de a poquito El Banco Central Va tratando De ordenar Ese tipo de medidas Veremos Lo que lleva A ser una Cosa creíble Global Completa Que satisfaga Todo el mundo Y sobre todo Que Tiente Aquellos que creen En que Todo puede solucionarse No a comprar Más dólares Sino a vendarlos Y a esto apuesta El Banco Central Con Un oferente Privilegiado Que es que Apenas Que se concrete El tema Del tipo De cambio Saltando A X pesos 14 Pongámosle O algo más Las cerealeras Van a empezar A liquidar Porque la baja De retenciones Ahora Ayuda A obtener Mejores precios Y están Reteniendo Pensando Que se venía esto Así que por ese lado Va a haber Algún tipo De oferta Bueno No está todo dicho Porque hay todavía Algunas nebulosas Pero Se avanza En esa línea Y veremos Si es hoy Si es mañana Etcétera Etcétera Clarín Dice Surgen demoras En el crédito De los bancos Para liberar el cepo Allí Hay también Algún tironeo Adicional Entre el banco central Y las entidades Financieras Quería ver la tapa De ámbito Simplemente para Dar La puntada final También Va en la misma línea Últimas horas Del cepo Al dólar Y da un precio Apuntan A 14.50 La verdad Que nadie Lo puede saber En principio Es probable Que se instale ahí Sé que la idea Del gobierno Es bajarlo De 14 Veremos Si finalmente Tiene éxito Y la tapa De Va en negocios Por fin Comenzó La suba de tasas Para preparar La apertura Del cepo Más o menos En línea Con lo que dice El cronista comercial 10.42 Minutos De esta mañana Calurosa En Buenos Aires Pero muy bonita Muy linda mañana Ya volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Comienzo de espacio publicitario La Cámara de Comercio Italiana En Buenos Aires Convoca empresarios Y profesionales Que desean desarrollar Su negocio Con Italia Y la Unión Europea 81 cámaras En 55 países Y 130 años De historia Avalan nuestra trayectoria Somos integrantes Ejecutivos De la Cámara de Comercio Europea Adelante hacia el Acuerdo Mercosur Unión Europea Trabaje en conjunto Con la Cámara Asociese sin cuota De ingreso Llamando al teléfono 4816 5900 O enviando un mail A ccibaires Arroba ccibaires Punto com Punto ar Lo esperamos Fin Espacio publicitario En Ecomedios A la tarde Regresamos con vos Desde las 18 Carlos mira Y mira quien habla Ecomedios AM10220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En EcoHD Punto com Punto ar EcoHD Punto com Punto ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Conectate Con nosotros Eco Arroba Ecomedios Punto com Tenemos todos los diarios de papel sobre la mesa Aquí en Periodismo a Diario Le ordenamos la información más relevante Para ayudarlo a que tome las mejores decisiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 14 minutos faltan para la hora 11. En Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, 23 grados, 7 décimas la temperatura, 67 el porcentaje de la humedad. Preparame para dentro de un ratito el pronóstico para mañana, pasado y si llegamos al fin de semana mejor. Ya lo tenemos. Rafael, simplemente quiero recordar este caso que ayer hablamos de un femicidio en el barrio de Belgrano. ¿Te acordás que habíamos contado a la gente que había matado a su esposa delante del chico, creo, un hombre? Y creo que escapó y después lo encontraron, me parece que está preso ahora. Es un hombre de 53 años, abogado, su nombre es Claudio López Rossi, y está acusado de haber matado a su expareja delante del hijo de los dos. Tenía una denuncia, una restricción domiciliaria para no llegar al domicilio. Al parecer ingresó porque él había conservado el control remoto del portón del garage. No tenía llaves de la casa, pero de esa manera pudo entrar aparentemente, no sé si por un ascensor de servicio. Y así pudo llegar al departamento. Tuvo una discusión con la mujer. El hombre reclamaba que no le dejaba ver al chico. Y la termina apuñalando delante del propio chico, que es quien va a pedir ayuda a los vecinos. Dice, mi papá mató a mi mamá, una vecina es la que lo encuentra, y llaman de inmediato a la policía. El hombre es detenido casi en la vereda del edificio cuando estaba a punto de escapar. Bueno, y obviamente quedó detenido. Se esperaba que hoy, esta mañana, antes de las 11, fuera llevado a los tribunales a prestar declaración indagatoria por homicidio agravado por el vínculo. Bueno, quería yo poner un poco este tema que habíamos tocado ayer, actualizarlo, digo, para ver de qué se trataba. Después vamos a actualizar algo de lo de Moria Kazan en Paraguay, que está hablando su abogado a través de la televisión. ¿Leíste, Marcela, que a Matías Salé lo dieron el alta? Sí, sí. Ayer, en el día de ayer, lo que pasa es que el hecho quedó un poco tapado por la situación de Moria Kazan, de Pampita, y por qué hay una restricción a través de un comunicado del AFCA, que no se puede hablar en los medios, en todos los medios de la salud de Matías Salé. Ah, yo he visto una fotografía. Las fotos esas son viejas, no son actualizadas, Hugo, esas fotos no, sí. Acá dice, mirá, dice... No son de ayer. Alés saluda a los fotógrafos a la salida de Abril, que es donde estaba internado, a su lado su esposa María. Adelante, su suegra y su abogado, pero vos decís que esto... No, por las fuentes que yo he consultado, esa fotografía es de una vez anterior, de un traslado anterior. Graf Press, dice el pie de foto. Es que a través del impedimento del AFCA, no se puede hablar en los medios de la... Un requerimiento que él mismo solicitó. Bueno. Yo entonces digo, solo para que alguien me venga a decir que no puedo, pero lo que yo digo es que el diario Clarín trae una foto y una noticia. No, no, es la imagen que se difundió ayer en todos los medios. Y donde dice, Matías Sale, un alta con la familia, tras 42 días de internado, el actor recibió el alta médica luego de su brote psicótico. Lo acompañó su mujer y yo digo que me alegra mucho. Sí, por supuesto, claro, muy mal. Bueno, lo de Moria, declaró por el tema de la droga, aparentemente está diciendo eso su abogado, ¿no? Lo que hablamos hoy es que la figura que se le podría imputar sería la de tenencia para consumo, que la ley de Paraguay que reprime el consumo de drogas, o el tráfico de drogas, considera que la tenencia de hasta 2 gramos de cocaína no debe ser penada y en el caso de la marihuana es hasta 10 gramos. Por eso habría que ver si ella entonces declara que era suya y que era para consumo personal por consejo de los abogados para no ser procesada con este argumento de que la ley paraguaya lo prevé. Pero quedaba esta duda desde ayer de si esa droga no había sido plantada, había dicho su abogada, porque también es muy extraño que si Moria ya estaba detenida desde antes, porque recién la encuentran en la requisa cuando entra a la cárcel, porque ella ya había pasado la noche anterior detenida en dependencias policiales, no hubo ninguna revisación anterior, no le extrajeron los documentos, nada. Y ya había declarado. Ya había declarado, por eso llamaba tanto la atención como justo cuando entra a la cárcel encuentra la cocaína. ¿Cocaína? Obviamente es el tema del periodismo paraguayo, es la noticia, es la noticia más importante. Y también allá hay una cosa como de, vean como acá la justicia funciona y no tenemos miramientos con nadie, por más que sea una persona famosa. Esos son los comentarios que hay allá. Así que tampoco habría que descartar que se esté utilizando el caso dentro de Paraguay como para dar alguna imagen hacia el exterior. Bueno, la televisión está poniendo allí un zócalo que dice, le pidió Moria que se la considere adicta porque la ley paraguaya no pena la tenencia si está registrado como adicta. Claro, esto corrobora lo que estás diciendo, Rafael. Yo estaba leyendo, se la ley habla de fármaco dependiente, o sea, es un poco más amplio, no habla solo de consumo de cocaína o de marihuana. No se pena la tenencia si se está registrado como adicto, dice. O si lo sorprenden con una cantidad de droga que tiene que ser menor a los 2 gramos de cocaína y a los 10 gramos de marihuana. Bueno, ahí está entonces Moria Kazán, como les decía antes, tapa de todos los diarios de ayer. El tema de ayer, espera, tapa de los diarios de hoy, pero el tema de hoy va a ser tapa de los diarios de mañana. Claro, claro. No, el tema es que ella había ido a regularizar su situación, a terminar... Y terminar, claro. Y se encuentra con otra. Y se encuentra con otra. Para lo que ella iba a hacer en Paraguay era blanquear el tema del robo de joyas porque tenía un impedimento de salir del país a causa de este juicio que tiene. Claro, tenían pedido de captura internacional. Claro. Entonces la idea era, al parecer, ella ya había llegado a un acuerdo con el joyero que la había denunciado. Y entonces la idea era venir, ir a viajar a Paraguay y ponerse a disposición de la justicia y terminar con la causa. Que se le levante la restricción para poder salir del país. Claro, que se levantara el pedido de captura internacional y terminar el trámite en la justicia de Paraguay. Pero lo que ocurrió fue que llegó, lo trasladaron a una cárcel común y ahora tiene una causa por tenencia de drogas. Sí, me imagino, vos estabas mirando por internet los diarios paraguayos, deben estar haciendo un festival, ¿no? Estaban tratando de buscar ahora el ABC. Y que yo creo que en Paraguay son más amarillistas que nosotros. Y tienen como, enseguida hay mucha disponibilidad de imágenes, de videos. Ayer, de inmediato, ya habían subido a internet videos de los traslados de ella, del ingreso a prisión. Y bueno, pero es que todo el mundo cuenta con un teléfono celular ahora. Por eso, pero se filtran mucho más rápido que acá, digamos, ¿no? Porque son imágenes dentro de la misma cárcel. Sí, inclusive hoy aparece la tapa de Clarín, una fotografía de ella en Bata, que es la misma que aparece en las fotos ahí a través de Twitter. Bueno, me debes el pronóstico, pero me voy a hablar con Gerardo Puy para cerrar su participación. Si quedó algo de River y alguna otra cosita más. Gerardo, ¿qué te parece? Sí. Sobre todo mirando al futuro, Hugo, pensando en lo que se le viene a River, ya en las próximas horas, mañana puntualmente va a viajar desde Osaka a Yokohama, donde ya el domingo va a enfrentar al ganador del partido que justamente mañana y en Yokohama van a enfrentar, van a jugar, digo, Barcelona y el Guangzhou de China. Bueno, este partido, al igual que el de River de hoy, se va a jugar a las 7 de la mañana de nuestro país, 7 y media. Así que será una buena oportunidad para ver lo que ofrece el Barça, aunque ya lo tenemos bastante visto. Y también tener algo claro de lo que pueda llegar a ofrecer el Guangzhou, que tiene, como decíamos hoy, a Luis Felipe Escolarico como técnico, a Robinho como su figura. Así que, bueno, va a ser bien interesante. La final, el domingo. El domingo, así que habrá que ver cuál es la suerte de ambos equipos. River para ti decía, 16-45, la madrugada de nuestro país, rumbo a Yokohama. Lo hará en avión, no en tren como tenía previsto. Todos los futbolistas están en buen estado físico, pese a que el mercado había terminado con alguna contractura. Así que, de no mediar imprevisto, habrá que ver si Gallardo mete mano en el equipo pensando en el domingo. Sobre todo teniendo en cuenta que Pisculichí quizá hoy no fue un buen partido y Lucho González entró bien, así que puede ser una alternativa. Bueno, y con esto cerramos, Gerardo. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande, Hugo. Bueno, te esperamos mañana por aquí, por la radio. El pronóstico, dame. Para mañana, Hugo, el servicio meteorológico nos está indicando tiempo desmejorando con probabilidad de chaparrones y tormentas durante la madrugada del jueves. Una mínima de 20, una máxima de 28, mejora en la tarde del jueves. Todavía habrá alguna posibilidad de algún chaparrón aislado. El día viernes, 16 la mínima, 26 grados de máxima, con nubosidad variable. Y un fin de semana que promete muy lindo. A puro sol, con temperaturas un poquitito más bajas, 15 la mínima para el sábado, 28 la máxima. Similares condiciones, un poquitito más cálida para el domingo, 16 y 29. Bueno, Rafael, voy con vos con la última. Quiero que hablemos un poquitito de las peripecias tribunalicias del ciudadano Amado Boudou. Y no lo digo peyorativamente. Quiero decir, antes también era ciudadano, pero antes tenía fueros. Ahora ya no los tiene. Y no los tiene porque ahí hubo un gran cortocircuito político. Porque me dicen que la Presidenta de la Nación fue la que le negó la posibilidad que él pudiera acceder a algún cargo que lo protegiera. De algún modo tendrá que hacerse cargo ante la justicia de algunos afarranchos que pasaron. En este, por el cual declaró ayer, por supuesto, él se declara inocente, ¿no? Se declaró inocente. Es la causa, digamos, más leve que tiene Boudou, de las varias que tiene iniciadas en su contra. Es una causa por el delito de dádivas. Se lo acusa de haber viajado en avión y en helicóptero hacia la localidad de Necochea. Él sostiene que no sabe quién hizo esas contrataciones, de quién era el avión ni de quién era el helicóptero. Y lo derivó hacia... Yo confiaba en mi gente de protocolo. Claro, protocolo y ceremonial, tenemos que ir a Necochea, vamos en este avión, vamos en este helicóptero, al parecer viajó acompañado también por el Intendente. Él dijo, yo desconocía de quién eran esos aparatos, no estaba en mi manejar ese tipo de trámites y se declaró obviamente inocente. Bueno, esto, ¿en qué instancia está este juicio? Bueno, por eso tenía que prestar declaración indagatoria, que es lo que hizo ayer. Después de esto hay 10 días para que se dicte el procesamiento, se supone que va a ser procesado, y después de ahí ya quedaría más cerca de un nuevo juicio oral. Bueno, ahí está, con Amado Udo, hablamos de varios personajes hoy recorriendo los tribunales. Será hasta mañana, Rafael. Hasta mañana, Hugo. Por nada. Ha llegado el señor Carlos Clerici, a quien debemos felicitar. Te deberías haberle ido, ¿no? La camiseta. River pasó a la final. Pasó a la final, ¿eh? Sudando, pero... Sí, ¿no? El primer tiempo, creo que sufrirán un cachito. Y son difíciles, ¿eh? Ya se ha emparejado tanto, uno no tiene tantas luces como en otros tiempos, los equipos sudamericanos, y ellos son prolijos, ordenados, este... Muy japoneses. Sí, rápidos cuando pueden. Sí, claro. Pero bueno, a veces tienen estas pequeñas inocencias que los sudamericanos aprovechan como la del gol, ¿no? Sí, la verdad que te cabecen dos veces en el área. Sí, y encima que uno que ataca le cabecé antes que el arquero le agarre, sí, me di inocente. Pero bueno, así fue y el detalle hizo que se defina, ¿no? A favor de River. Así que bueno, a mí me pone muy feliz la gente que fue, digamos. Sí, que hice mil personas, fue tremendo. Un festejo enorme y ahí ver esas caras felices, disfrute, ¿no? Hermoso, la verdad que fue un espectáculo hermoso. Bueno, ahora habrá que esperar el domingo, a ver con quién toca. Mirá si es el guanzú, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué optimista, qué bien, qué bien. No, pero por un lado uno diría, uh, qué bueno que los chinos dieran la sorpresa, pero por otro lado están las ganas de jugar con el Barcelona. Porque si perdés, no pasa nada. Claro, me acuerdo que si perdés con los chinos, claro. Exacto. Claro, aunque por ahí te aseguraría un título, pero digo, lo lindo es que uno puede jugar con el Barcelona, ¿no? Claro, y ganarle. Claro. Sí, seguro, seguro. Bueno, me acosté tarde porque ayer fui a la cena de ADEPA, estuvo el presidente Macri, más cansado que lo que yo estoy ahora, estaba... Fusilado. Fusilado, pero tanto que pidió disculpas para retirarse. Porque no daba... La verdad, se lo veía que no podía, pero hizo un discurso bien medido, no de temas de actualidad, por supuesto el tema de la corte no habló, pero puntualizó cuestiones que tienen que ver con la prensa, fundamentalmente por el hecho que le agradeció a mucha prensa que durante los últimos años se mantuvo firme frente al gobierno anterior, y además le pidió a los medios que le digan las cosas. Que critiquen todo lo que tengan que criticar, ¿no? Claro, claro. Y dejó abierta la posibilidad de rectificaciones, aunque no en el caso de la corte, ¿no? No, no, seguro que no. Bueno, yo también, bueno, estuve en el de IDEA, que lo vi a Néstor Sibona, que estuvo un ratito en el cóctel de IDEA, de cierre, y después estuve una cena en la que conduje también, a continuación de IDEA, con una fundación muy ocupada en formar dirigentes políticos, la FURP, y donde había también personajes de todo tipo, de la política, de embajadores... Claro, claro. Acá había embajadores también, pero mucha gente de medios, sobre todo de medios gráficos. Claro, fundamentalmente de medios. Y algunos ministros, como Patricia Bullrich, como... Bueno, yo estuve con el marido en la otra. Ah, mirá. Bueno, después estaba Lombardi, estaba Laura Alonso, y otro ministro, Oscar Aguad, ministro de comunicación. El que faltó IDEA, que estaba anunciado, que recibía por el Banco Ciudad, era Rogelio Frigerio, pero no estuvo. Tampoco estuvo anoche. ¿Tampoco anoche? No. Raro, ¿eh? Porque me lo había marcado, yo pregunté, ¿va a venir Frigerio? Y me dijeron que sí, y después no, pero al último momento pegó el faltazo. Recibía como expresidente del Banco Ciudad, por la colaboración que el banco hizo con IDEA a lo largo del año, ¿no? Bueno. Pero bueno, así que uno va pasando de lugar a lugar, después voy a comentar un poco en Santander Río, al mediodía, que Cristofán estuvo anunciando algunas, digamos, operatorias nuevas del banco en dólares. Interesante, porque hay depósitos, buenas tasas, sobre todo para los que creen que... Y créditos también, para el que necesite, alguna exportadora que necesite también. Y este, bueno, así que... Sí, los créditos me pareció un poquito caro, pero el que lo tiene que tomar es porque lo aplica... Claro, yo le pregunté a Cristofán en un momento, estábamos con Néstor también en ese momento, le digo, pero ¿quién tomaría un crédito en dólares? Y me dice... Al ocho o cinco, ¿no? Seis y pico, seis y setenta y cinco. ¿Cuatro años? Sí, hasta cuatro. Hasta cuatro puede ser que suba la tasa un poquito más. Yo creo que sí, porque los bancos tienen que cubrirse ante el descalce, porque las tomas de fondos en dólares son más cortas que las colocaciones. Que las colocaciones. Y bueno, decía que apuntan a pymes exportadoras, básicamente, ¿no? Que pueden enganchar el... Sí, pero lo interesante... Que no les pese la tasa porque exportan en dólares, claro. Lo interesante que a mí me llamó la atención fue el hecho de que como ya se están poniendo a tono con nuevos instrumentos. Claro. Sí, 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 sí. Y sí, sí. En base a la confianza, obviamente, ¿no? Porque en el depósito lo que se apunta es que se saque la plata de la caja de seguridad y se la ponga en la cuenta. Una cuenta en dólares, claro. Lógico. Bueno, me estoy yendo. Les agradezco a los oyentes, también a Marcela Barbero, a quien le pido la temperatura, la humedad y la máxima para hoy, y nos vamos. La actual es de 24 grados 2, 63 el porcentaje de la humedad. El cielo está algo nublado ahora y la máxima pronosticada para este miércoles, 31 grados. Gracias, Marcela. Hasta mañana. Hasta mañana y para los oyentes otro tanto. Estamos en punto de las 9, mañana, día jueves 17 de diciembre, aquí en Ecomedios. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.